La 1 y 48 minutos seguimos adelante en Hoy por Hoy Navarra y les contamos que el viernes, el día 23, se celebra el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Personas Esclavas y de su Abolición. Por ese motivo, la Asociación Navarra Acción contra la Trata ha preparado una charla-coloquio mañana jueves a partir de las 6 de la tarde en Cibibox Condestable, en Pamplona. En ella se va a hablar sobre la prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, como esclavitudes de la modernidad. La charla la va a dar, Satoko Kojima, que hoy está aquí con nosotros. Muy buenos días, buenas tardes ya, Satoko, ¿qué tal? Y también está con nosotros Alicia Jiménez de la Asociación. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Alicia? Hola, muy bien. Bueno, cuando hablamos de trata de personas, nos parece que tenemos la sensación de que eso aquí no pasa, lo relacionamos con países del este, con el sudeste asiático, pero hasta aquí, hasta Navarra, también llegan casos, ¿no, Alicia? Sí, lamentablemente es una realidad global. Está en el mundo entero y Navarra, por supuesto, pues no es menos. La cuestión es que los hombres del mundo consumen prostitución, consumen cuerpos de mujeres y niñas y eso no nos hace diferentes de ningún otro país. Más bien, España es el país número uno en consumo de prostitución en Europa y el tercero en el mundo, por detrás de Puerto Rico y Tailandia. Quiere decir que el mercado aquí es enorme y eso, por supuesto, lo aprovechan las mafias, los proxenetas y también los puteros, los consumidores de prostitución, bueno, pues para hacer uso de esos privilegios, ¿no? Y hace falta abastecer ese mercado con mujeres que, pues por motivos de vulnerabilidad económica, desesperación o lo que sea, la razón que sea, terminan en este mercado siendo utilizadas por los demás. ¿Cómo se captan o se traen por la fuerza? ¿Se les engaña? Digamos, ¿cuál es el origen, no? Pues habitualmente tendemos a pensar en la captación así como una historia de película, que viene una furgoneta y te secuestran. Y la realidad es completamente diferente. Normalmente puede haber un supuesto consentimiento o voluntariedad para personas que desean cambiar su situación, conseguir mejorar su situación, ¿no? Si parten de situaciones de pobreza. Lo que pasa es que muchas veces les pueden decir que en Europa van a conseguir un trabajo cualquiera o van a conseguir dinero o incluso si les dicen que van a tener que ejercer la prostitución durante unos meses para pagar una deuda, pero bueno, se lo pintan como algo muy bonito, ¿no? Y la realidad es completamente diferente. Pero eso solo se ve cuando una persona ya está siendo explotada y que ha pasado por tantas violencias a lo largo de su vida normalmente que incluso es difícil identificar hasta qué punto una ha sido... Se siente culpable. Muchas veces no se reconocen, ¿no? En ese papel, por así decir. Sí. Es muy difícil que una misma se reconozca como víctima de trata y que salga de esa situación. Por ejemplo, Amelia Tigánus, que es una referente para nosotras, una mujer que ha sobrevivido a la prostitución y la trata, y ella explicaba que durante los cinco años que estuvo dentro del sistema prostitucional en el Estado español en ningún momento se dio cuenta de que había sido víctima de trata y que había sido explotada. Ella creía que había entrado ahí por su propia voluntad. Luego, al haber abandonado, estudiado, leído temas de feminismo y demás, se dio cuenta de que a ella le habían inducido a la prostitución, además siendo menor de edad, y se habían aprovechado de ella. Pues casos como el de Amelia, pues hay muchísimos. Bueno, como decimos, mañana esa charla a partir de las seis en el CD Box Condestable, Satoko va a ser la encargada de impartirla la prostitución y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Satoko, ¿qué es lo que quiere reflejar en esta charla o cuál va a ser la idea para la gente que se acerque? Que, por cierto, creo que la entrada es libre, ¿no? Puede acudir cualquiera. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que con esta charla queremos un poco... Tenemos tres objetivos, ¿no? Principalmente, en primer lugar, sería acercar el debate de la prostitución y la trata a las personas, un poco al público en general, ¿no? Las personas que, bueno, no necesariamente están especializadas en este tema, pero bueno, pues nos pareció buena idea un poco abrir a todo el público. Entonces, bueno, hablar de que existe un debate, ¿no? Un debate sobre el tema de, bueno, pues qué hacemos con la prostitución, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿La regulamos? ¿No la regulamos? ¿La dejamos como está? ¿La abolimos? ¿No? Entonces, acercarnos un poquito a ese debate, hablar de cuáles son las posturas principales, ¿no? Que actualmente estarían el abolicionismo, que lucha por abolir, criminalizando sobre todo al putero. Es muy importante diferenciarlo del prohibicionismo, que es perseguir a la mujer en prostitución y no tiene nada que ver, el abolicionismo es otra cosa. Y por otro lado estaría el regulacionismo, que persigue la legalización de la prostitución desde un punto de vista de que hay que darles derechos laborales a estas mujeres y que no hay nada de malo en la prostitución, ¿no? En segundo lugar, queremos dar herramientas para pensar la prostitución desde un punto de vista más crítico, es decir, profundizar un poquito en este tema y reflejar la idea de que es una realidad súper compleja, o sea, que no puede limitarse a un debate de, bueno, si ellas quieren, pues ya está, ¿no? Y se acabó el debate, ¿no? Pues queremos profundizar porque hay una ideología que está detrás de esas ideas. Bueno, pues evitar un poco los argumentos simplistas y reflejar que la prostitución está relacionada con muchísimas cosas, con el tema de género, con las libertades sexuales, con la inmigración, con las desigualdades, ¿no? Muchas cosas. Y luego, pues desmitificar, desmitificar e historizar la prostitución, porque también hay una idea, ¿no?, de que la prostitución siempre ha sido igual, siempre se ha dado de la misma forma, es como una cosa que es intocable, ¿no?, que siempre ha estado ahí y siempre estará, ¿no? Entonces, bueno, la idea es hablar de cómo se ha desarrollado la prostitución a lo largo de la historia, cómo se ha desarrollado el propio debate, también historizarla, vaya. Y, por tanto, pues eso es lo que nos va a permitir también traerlo un poco al plano de la responsabilidad social, ¿no? Porque, claro, si hay una idea de que es algo intocable, que siempre está ahí, pues da la sensación de que no somos responsables de su existencia, ¿no?, y lo cierto es que sí. Sí. Entonces, bueno, pues es un poco esa idea, sí. Desde luego, para acabar con ella, desde luego hay que cambiar primero las mentalidades, ¿no? En eso trabajáis muchísimo, Alicia, en Acción contra la Trata, en esas nuevas formas de masculinidad, ¿no?, que están muchas veces detrás de todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo, claro, Acción contra la Trata habla de la trata de personas con fines de explotación sexual y hay otros muchos fines, ¿eh?, en el tema de la trata. Tendemos, además, a confundir trata-prostitución, tráfico de personas, etcétera. Y si bien es verdad que la prostitución es el material básico del que se nutre la trata de personas con fines de explotación sexual, bueno, pues también hay otras maneras. La trata consiste en la captación, transporte, acogida y explotación, hay unos fines de explotación de una persona recorriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, puede ser rapto, fraude, engaño, abuso de poder, de una situación de vulnerabilidad o recepción de pagos, para obtener el consentimiento de una persona con fines de explotación. Entonces, ¿qué pasa? Que en una sociedad como la que vivimos hoy en día, que por mucho que queramos entender, que vivimos en una sociedad donde se han alcanzado todas las igualdades y derechos y oportunidades por igual para todas las personas, la realidad es que no. Entonces, todavía hoy en día, la feminización de la pobreza, por ejemplo, se da. La mayor parte de las personas en extrema pobreza en el mundo son mujeres y eso quiere decir que... Que a veces se ven inducidas a aceptar, ¿no? Como decías, ofertas de esas de las que hemos ido a escuchar antes. Eso es, y que la situación de las mujeres todavía es diferente, con lo cual eso quiere decir que los hombres pueden situarse en un plano de superioridad y que aprendemos esos roles también desde que somos pequeñas y pequeños. Y por ese motivo, el 99,7% de las personas que consumen prostitución hoy en día son hombres. ¿Por qué es necesario hacer ese consumo, pagar por estar con una mujer o niña sin tener en cuenta qué hay detrás, cuál es ese contexto del que estábamos hablando y que está llevando a estas mujeres niñas a la prostitución? Que es, bueno, es algo que se puede por lo menos pensar dos veces. Por eso, el tema de las masculinidades nos parece fundamental, que los hombres también piensen en su responsabilidad cuando existe la trata de personas. Nos queda muy poquito tiempo, dos minutos y medio prácticamente, pero no sé cómo trabajáis con estas mujeres aquí en Navarra, cómo las detectáis, ¿no?, estas situaciones y cómo las ayudáis sobre todo a salir de ellos y que puedan, bueno, pues encontrar un trabajo, de alguna manera hacer una vida un poquito más normal. La verdad es que es muy difícil para las mujeres en situación de prostitución y trata. Muchas de ellas se encuentran en situación de documentación, bueno, sin documentación o, bueno, con dificultades para aprender el idioma. Así que, por supuesto, la prioridad para ellas es tener un trabajo, ser independientes, como la de todas las demás personas. Y es muy difícil, ¿no?, lograr esa independencia económica. Trabajamos con un grupo de mujeres, con talleres de empoderamiento. O sea, Toco, quieres apuntar algo, ¿eh?, que te veo ahí, que le está como chivando a Alicia. No, solo quería decir, women in power. Poderosas, sí. Sí, sí. Y bueno, y con ellas trabajamos también abriendo un poco los ojos a todas esas violencias que vivimos y que ellas han vivido y recordar y darnos cuenta de que también somos garantes de derechos, que nos merecemos como seres humanos, que nuestros derechos sean protegidos. Y ellas, pues, también necesitan saberlo y defender sus propios derechos. Bueno, pues es un debate muy interesante el que va a haber mañana en esa charla-coloquio, porque la gente va a poder expresar, supongo, sus ideas, sus opiniones, como decimos a partir de las seis de la tarde en el Cibibox Condestable. Nosotros agradecer muchísimo tanto a Alicia como a Satoko que nos hayan acompañado estos minutitos. Que os vaya muy bien. Podríamos estar aquí horas hablando con ellas, ya lo han escuchado, pero bueno, volveremos a hacerlo en otra ocasión en este caso. Que vaya muy bien también la charla de mañana y quedan emplazados nuestros oyentes a acudir hasta ahí. Muchísimas gracias a las dos. Y nosotros nos despedimos. Ya saben que a las dos de la tarde llegan las noticias a la cadena SER. A partir de las dos y cinco, nuestro Ramón Nuarte, nuestro Ramón, eso es, nuestro Ramón Nuarte, nuestro compañero Ramón, quería decir, nuestro Ramón Nuarte, les va a traer todas las noticias de la comunidad. Nosotros les esperamos mañana. Adiós.